Quisiera abrir tus provocativas piernas para acceder al húmedo tesoro de tu vulva y absorber tus clítores como un femenino y falo, penetrar en tu vagina con mi lengua rígida. Quiero ahí hurgar y lamer, sucionar, funcionar la íntima flora abierta y que florece en el pubis hasta tu misma, hasta la misma vida sana.